Que Dios te guarde y te bendiga, ¿cómo te llamas? David ¿Y tu mamá? Dalo ¿Tu papá? Él Bueno, mándamelo un besito aquí que yo sé que ellos van a ver la cámara Mándamelo un beso por aquí, por la cámara Eso, ¿para quién? Papá ¿Para tu mamá? Sí ¿Y para quién más? Mi papá ¿Para tus tíos y toda la familia? Sí Bueno papito, un abrazo y que Dios te bendiga Bueno, gracias Regálame el otro Viva el Deportivo Cali A ver, cuando yo diga uno, dos y tres, tú dices Viva el Deportivo Cali Uno, dos y tres Viva el Deportivo Cali Dios te guarde Un aplauso a todos, a ver Dios te bendiga papito Gracias Bueno, Dios te bendiga Multiganal Televisión es el canal de los Vallecaucanos Este cuadro tan hermoso Que los hinchas deben de tomarlo como ejemplo Porque si asiste a los estadios Miren, esta familia Vienen dichosos Traen a este bebé para que disfrute del espectáculo Y esto va a ser un ejemplo para que el hincha diga No más violencia en los estadios de Colombia Ni del mundo Multiganal Televisión El canal de los Vallecaucanos Presente donde se genera cultura Donde se genera amor por la vida Y amor por el deporte Como este bebé Chao papá Chao, gracias Multiganal Un abrazo para ustedes Dios me los bendiga